¡Palo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es buena! Falta y tan temprano en el partido ¡Epa! ¡Le pega de cabeza! ¿Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario? No se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo, no le pega de lleno ¡Esta es zona de peligro! Y ese centro va a quedar en la defensa Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil es que le llegó! Y el traslado que queda en un rival Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta ¡Se juega el fútbol con las manos ahora! ¡Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Claro! Y eso pasa cuando se juega al límite ¡Fuera de juego! ¡Ahí está la bandera levantada, Mario! ¡Fuera de juego! ¡Uy, uy, uy! Esto hay que verlo un par de veces Me parece que estaba justo en la raya ¡Iniesta! Collins Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa ¡Aplica la ley de la ventaja! Aquí puede haber una oportunidad ¡Ahí no! Así los regalitos lo van a recibir siempre Se le escapa la pelota después de la entrada El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Jacobson Se va por afuera Creo que nos apuramos a hablar los contrarios Ahora detienen esta posibilidad de ataque Y el árbitro que dice ¡Siga, siga! ¡Y la pelota amarito! ¡Le llegó como un peluche! No puede decir llegó suave Deja el peluche en su paso ¡Le va a pegar! Collins Jacobson Se acerca zona de ataque Y sale para un tiro de esquina El árbitro va a sacar el cuadernito Y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito La violencia en este partido Pudo hacer mucho más A jugar el fútbol con las manos Se van acercando Viene una oportunidad clara Buena pelota es el espacio Se lo están prestando El balón que cambia de dueño Para él En la número 5 Jacobson Quiere apoyo con un compañero Tapan bien el centro Y su estiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Ahí va el cabezazo Llegó el cabezazo Muy buena la atajada La pelota sale Y se viene un corner Gran intervención Oportuna intervención Ha perdido la pelota Tito Lleva la pelota Zona de peligro Buen disparo Lorco No está para nada Continto con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mira donde salió Ponce Ahí está golpeando Mal además Epa Este es buena Está y le pega Gol Este gol que pone Por delante El equipo En el marcador El público Ya ve el ascenso De circa Hasta pueden sobrarle partidos Un gol que viene Del lado menos pensado Mario Igual han dominado Lo suficiente Como para merecirlo Si la verdad que Con mucho merecimiento Porque está haciendo Muy bien las cosas Y ahí está el premio Cuánta posibilidad De generar algo Intensión de peligro Bueno parecía buena Y termina todo en nada Ha perdido la pelota Se va por el fondo Tiro de esquina Le pega de cabeza Lo que ha salvado Una clase de Frentazo Espectacular Ustedes pensaban Que ya habíamos terminado ¿No? Cuatro minutos Le suman al partido Collins Transporta la pelota Zona de ataque Em Se viene el complemento Del partido Vamos señor árbitro Que la gente Quiere ver fútbol Y nosotros también Quizá por acá Encuentra la oportunidad Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio Buena la entrada La pelota queda ahí Hace bien la defensa En quedarse con la pelota No es pobre técnica Es que no tienen técnica Jacobson Aquí puede haber Una oportunidad Que ya vengan Los servicios De seguridad Se ha quedado Con la pelota La ha robado Willis Muy buena pelota Titón Muy buena Atajada De este arquero Jacobson Y ni está Ahí se queda Con la pelota A ver si pueden Hacer algo con ella Enorme opción Que se le presenta La va a aprovechar Le sacan el balón Y se escapa Pelota Pelota de Cannavaro Y devuelve la pelota Se acerca Y crea peligro Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Pasa momentáneamente El peligro El balón al córner Le faltó muchísimo Para hacer daño Le queda todavía Media hora Al compromiso Se van acercando Viene una oportunidad Clara Creo que nos apuramos A hablar los contrarios Ahora detienen Esta posibilidad De ataque Han perdido El balón Pelota de Cannavaro El juego que se abre Para encontrar espacios Por adentro Muy buen anticipo Del balón Se acerca Zona de ataque Traía escoba En los botines El árbitro que detiene El juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Saca tarjeta amarilla No es buena No es buena Bueno el servicio Al costado Ha metido Una pelota En profundidad Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Keaton Ahí la tiene Ahí la tiene El zapatoso Que pasa cerca Con qué facilidad Le sacó la pelota Ruiz Entra el jugador Y quizás tenga una Ha marcado la falta Sacará alguna tarjeta Esa pelota rebota En el defensa Se ha jugado mucho En la entrada El balón Sale disparado Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol ¿Qué digo gol? Fue un golazo El asensu está prácticamente Hecho La afición ya disfruta De este ambiente De fiesta Este es el premio Mario En la enorme cantidad De ocasiones creadas Sí, es una lástima Que este equipo No sepa aprovechar Todas las ocasiones Que hace Pero bueno Siempre llega Un final feliz ¡Epa! Este es buena ¡Le pega! Se le ha escapado La chimbomba Con lo que le cuesta Mantener la pelota Y la regalan Así nomás Una pelota filtrada Espectacular ¡Titón! Enorme La actuación Del arquero Aquí puede haber Una oportunidad Se le terminaron Los recursos Y la pelota Se fue Ponce Muy buena entrada La pelota Al costado Aún quedan Tres fechas Por jugarse Para el equipo Le está quedando Nada más Que un punto Para asegurarse Ese asenso Transporta La pelota Zona de ataque El centro Que cae En la defensa Se ha equivocado En el traslado Quizás por acá Encuentra la oportunidad Ruiz Ruiz Esa pelota Que regresa El arquero Se acerca Y crea peligro Muy buena Y le va a pegar Y le va a pegar Ha estado sensacional Le quita Y le quita Epa Este buena Está y le pega Gol Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Gol ¿Qué digo gol? Fue un golazo El asenso Está prácticamente Epa Este es buena Esta Esto El asenso Descubro Per este Descubro Esa Descubro Descubro Esa Descubro Esa Descubro Descubro Descubro